El Observatorio Ciudadano de Cancún pidió por medio de un escrito al Ayuntamiento de Benito Juárez y su presidente Mara Lezama darle una solución al tema de las personas que se encuentran en cada cruce o avenida principal ejerciendo el comercio, el malabarismo y peor aún fomentando la industria de la lástima que ya desde hace mucho tiempo daña la imagen de la ciudad y las personas ponen en riesgo no solo su integridad física sino a los conductores que transitan por esas zonas. Cabe mencionar que es algo muy grave que se ve a gente adulta usando niños para causar lástima y que todos en Cancún podemos percatarnos que muchos de esos niños casi siempre se encuentran dormidos durante varias horas por lo que da la impresión que les dan algo para mantenerlos en ese estado y poder permanecer más tiempo lucrando con ellos.